Bien, Malvinas, vamos a charlar con Martín de la Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos. Martín, contame cuál es la situación de Río Cuarto, cómo está instalándose Monsanto, cómo está el tema de los agrotóxicos. Bueno, inicialmente lo que veníamos trabajando era más que toda la línea de las... primeramente, digamos, cuando surge lo de la Asamblea, las fumigaciones en los campos aledianos a la ciudad, digamos, en las zonas periféricas de la ciudad. Posteriormente, empezamos a ver también el asentamiento de la planta a través primero de Foxit, que es una empresa tercerizada de Monsanto, pero que detrás, por supuesto, salvaguardaba los intereses de esta multinacional Monsanto. Así que empezamos a atacar por ese punto, a tratar de obtener datos del expediente de la construcción de la planta ahí de Monsanto, primeramente como Foxit, y posteriormente Monsanto declara a ver, comprar esa planta aquí, levantó Foxit. Por lo tanto, también estamos atacando ese punto porque cuando es el cambio, digamos, de empresas, tienen que presentar toda una papelería nueva. Por lo tanto, eso no está presentado en la municipalidad y no hay estudios de impacto ambiental al respecto, no hay una actividad concreta de lo que va a desarrollar Monsanto en la planta. Obviamente, nosotros entendemos en lo que consiste esta transnacional, que es la producción de semillas transgénicas y también la producción de agroquímicas y agrotóxicos. ¿Que se relaciona con esta que intentan instalar aquí en Malvinas? Sí, se relaciona mucho. Si bien esta tiene... yo es la primera vez que vengo acá en Malvinas y la verdad que me sorprende las dimensiones que tiene. Es muchísimo más grande que la que se está levantando en Río Cuarto. Muchísimo más grande. Pero que la actividad misma consiste en esto, digamos, en un laboratorio experimental de mejoramiento de semillas. Por lo tanto, responde al mismo paquete tecnológico de los agrotóxicos. ¿Cuál es la respuesta a la lucha de la Asamblea? La respuesta que hay en la población, digamos. En la población y si hay acciones judiciales... Y eso estamos trabajando a través de las denuncias, ya sea con vecinos, porque no solamente tenemos la cuestión de la instalación de la Monsanto, que aún no tiene actividad concreta, sino que al lado de la planta de Monsanto está en actividad la empresa de Bio 4, que es la de bioetanol, que produce el etanol, el alcohol etílico, a través de la fermentación de maíz. Y el maíz, obviamente, viene de los campos que trabajan con la semilla transgénica. Por lo tanto, tiene que ver también con todo este modelo de los agronegocios, con Monsanto, la cabeza. Por lo tanto, también estamos trabajando con la denuncia de esa empresa que supuestamente dice no generar actividades contaminantes. Y no obstante, hay vecinos que ya han tenido problemas de salud, alérgicos. Vecina que ha tenido un problema de embarazo, en la cual la nena que nació murió a los pocos días también, digamos. O sea que no son casualidades, sino que tiene que ver con estas mismas actividades que van de la mano, digamos. Entonces, como que estamos atacando varios frentes, digamos. El tema de la matriz energética asociado con el modelo de los agronegosos. Y en cuanto a las fumigaciones terrestres y aéreas, ¿en qué proceso está? ¿Se han logrado frenar? Sí, las fumigaciones aéreas están directamente prohibidas en la localidad de Río Pono. Están prohibidas. Pero las terrestres no. Por ejemplo, ahí tenemos un gran problema donde la ordenanza no especifica concretamente cuáles son los límites de las fumigaciones. Incluso dentro del ejido urbano, hace muy poco, salió una ordenanza que reforzaba la ordenanza ya establecida en el ejido municipal ampliado, en la cual prohíbe las fumigaciones terrestres. O sea, era algo ya ilógico que se permitieran las fumigaciones terrestres dentro de la zona urbanizada. Sí, sí. A eso me refiero. Después existen las zonas agropecuarias 1 y 2, que también están dentro de la ordenanza, en las cuales no limita, digamos, también. Habla de un radio medio de 200 metros, 500 metros, pero que no está bien especificado porque incluso nosotros sabemos que se sigue fumigando al lado de las casas, digamos, de las zonas terrestres. ¿Hay algún relevamiento de afectados por los agrotóxicos? Se está trabajando en eso porque también estamos articulando en ese sentido con la Universidad Nacional de Río Cuarto, la cual estamos contando con bastante apoyo a través de la gestión de Marcelo Ruiz, que es el actual rector, en la cual también el Observatorio de Conflictos Socioambientales, junto con el Observatorio de Derechos Humanos, trabajamos conjuntamente para poder hacer los análisis de sangre correspondientes a los vecinos de un barrio de la ciudad que se llama Barrio Jardín Norte, en la cual hay una agrupación de las que está trabajando que forma parte de la Asamblea de Río Cuarto Sin Agro Tóxico. Y ya se le han tomado, se le han hecho una entrevista a varios vecinos del barrio para posteriormente poder hacer análisis de sangre y también poder analizar los efluentes que arroja esta empresa de Bío Cuarto que recién te comentaba, efluentes líquidos y sólidos, por lo tanto hacer análisis de suelo, de aire, de agua. ¿Cuál es la imagen que te llevas después de visitar este acampe de Malvinas, Argentina? Sí, la verdad, bueno, yo recién llego, te digo, porque se me hizo tarde, los compañeros por ahí están un poquito más temprano. No pude estar en la charla que se hizo un poco más temprano, que me comentaba Darío Ávila, que se había desarrollado, pero la verdad que me sorprende la cantidad de puestos que hay, hay varios, mucha gente me parece que le está poniendo el cuerpo y eso es muy importante porque no existe otra manera, me parece, que de resistir y de luchar y de combatir contra estos monstruos, digamos, y la complicidad del gobierno también, de la provincia y el gobierno nacional también, en la misma sintonía. Así que la verdad que me motiva también, porque esto alimenta incluso a la lucha misma que uno lleva adelante allá en la ciudad de Río Cuarto. Te agradezco mucho, y bueno, en cualquier momento vamos a pasar por Río Cuarto para echar algo más vecino. Mejor del Juancho.